Hola que tal compañeros y compañeras Gamer de Youtube, aprovechando mi día de descanso voy a comenzar un nuevo juego y posiblemente también siga con los anteriores que estaba grabando, a ver si puedo concluirlos y bueno, de este juego la verdad que no conozco mucho, hace poco tiempo que lo tradujeron y lo subieron a una página donde lo descargué tenía muchas advertencias, como que era un juego bastante difícil, duro o no se bien como decirlo pero con una temática complicada, algo así sería vamos a ver si están así, porque siempre que le ponen mucha advertencia a un juego termina siendo todo lo contrario cuando dice que tiene muchas escenas de terror, cuando dice que te puede dar un ataque al corazón que si lo jugar no se que, que esto que lo otro casi siempre en su mayoría termina siendo todo mentira así que vamos a ver si este, con este juego pasa lo mismo vamos a darle a empezar este es un trabajo de ficción nombres, personajes, lugares, eventos e incidentes son bien producto de la imaginación del autor o usados de una manera ficticia cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas o eventos reales es pura coincidencia este juego contiene temas de abuso, suicidio, violencia, violación, homofobia, transfobia, arañafobia, perrofobia, que se yo y otros materiales que podrían ser considerados ofensivos si eres sensible a cualquier de los siguientes temas es aconsejado que no juegues este juego son como muchos los que nombran, no creo como decía anteriormente que sea tan así pero vamos a ver ¿cómo piensas que los monstruos lucen? ¿ojos rojos brillantes y grandes y filosos dientes? ¿algo que solo puedes vislumbrar en la esquina de tu ojo? cuanto más me hacía esas preguntas, más llegaba a darme cuenta no es su apariencia horrible lo que lo hace un monstruo sino lo que lo maneja desde que era pequeño he estado fascinado por la idea de los monstruos era del tipo de constantemente fantasear sobre cosas como esa incluso aunque me asustaba a mí mismo de vez en cuando también me ayudaba a darme cuenta de algo sobre nosotros, como seres humanos siempre encontraba que las historias de monstruos más aterradoras eran las de los que vestían piel humana porque nunca sabes si hay un demonio acechando debajo o si el ser humano enfrente tuyo simplemente no era la persona que pensabas que conocías bueno, en esto no estoy de acuerdo porque más bien algo así no sería un monstruo parece que está nombrando una película de thriller o algo por el estilo un monstruo, para mí es un zombie, un mutante, un alien y de apariencia humana no tienen nada y no tienen nada de lo que estaba leyendo recientemente pero bueno, es la idea que le puso el autor no sé por qué nos nombra monstruos a eso pero bueno, no importa todo está bien y excelente ahí atrás sí, todo bien Barret, sigue durmiendo como siempre lo juro, un puto día él va a comerse a sí mismo en un estado de coma comerse a sí mismo, sí y dile que deje la carne roja por un par de días está empezando a ganar peso de nuevo ¿y? si quieres ser una patata, entonces déjalo ser una lo que va a su boca no es ningún asunto tuyo oye, Aydem ¿Aydem? ¿qué? ¿qué pasa? déjame ver el mapa ¿seguro? Zack, no estamos tomando un desvío, ¿cierto? ya pasamos por esto cada vez que tiene una de tus brillantes ideas terminamos perdiéndonos te lo dije, lo tengo esta vez zorro, relájense sé a dónde estamos yendo oh, hombre ¿todavía estamos en la carretera? vuelve a dormir, princesa ¿dónde estamos ahora mismo? estamos a medio camino, ahí ¿hambriento? todavía tengo media bolsa de likes restantes puedes tener el resto bueno, pásalo, camarada le hizo propaganda de paso a las papas fritas oye, Seth dobla a la izquierda ¿qué? ¿dónde? justo aquí no hay camino el camino en el que estamos ahora da muchas vueltas pero si giras aquí y sigues avanzando por un poco se dividirá en otra carretera que nos llevará directo allí ¿por qué demonios será cortado esta carretera? sería cortado de esta carretera así y un demonio lo sé tal vez solo tuvieron problemas tratando de construir sobre un terreno o algo tío dame el mapa oye dije que hay un camino si doblas aquí y yo digo que estás siendo una pequeña mierda dame el jodido mapa oye mantén tus ojos en el camino ¿qué? oh, mierda es bastante típico de muchas películas de terror estos inicios de que están perdiendo perdidos por la carretera chocan algo y no saben qué es o se meten en lugares desconocidos por tratar de pasar más rápido llegar más rápido a cierto punto y terminan encontrando monstruos extraterrestres o cualquier cosa así que la idea de momento no va siendo muy original eso es lo que quería decir noche 1 transmisión sistema de control mover flechas interactuar enter espacio z menú x más o menos lo mismo que en los otros juegos ¿están todos bien? mierda ¿qué sucedió? perdimos control de la rueda y terminamos yendo a través del bosque no sé qué tan lejos nos llevó pero estamos algo dejados de la carretera sac esta es tu maldita culpa así que ¿por qué no te diriges a la carretera principal y encuentras ayuda? estamos en medio de la nada no vamos a ver ningún otro auto pasando a esta hora Barrett tú sabes un montón sobre autos ¿cierto? ¿por qué no averiguas qué está mal? así podemos poner esta cosa de vuelta a sus pies supongo que podría echar un vistazo pero ninguna garantía alguien tiene recepción no puedo encontrar mi teléfono en el auto no estoy seguro qué le pasó bueno mi teléfono está aplastado así que no puedo ayudar mucho ahí siperino no vamos a hacer ninguna llamada esta noche siperino no sé qué quiere decir con eso vamos a estar tranquilos por ahora no se alejen demasiado entrada uno añadida al diario a ver a ver a ver podemos guardar mismo en el menú así que eso está bueno como siempre he aclarado en los otros juegos vamos a grabar ahí sí no es que hicimos mucho pero ya tenemos algo avanzado y mejor no perderlo sitio del accidente seis minutos archivo siete guardado uno dinero no tengo no tengo un peso estoy bien pobre Aiden veinticuatro cuál es la chica o son todos chicos me parece que son todos chicos bueno decían una parte princesa creía que iba una chica también pero parece que no edad veinticuatro edad veintiuno veintiséis y veintidós listo vamos a salir a ver si podemos ver cómo hago para ver ahí está no 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 era esto lo que quería bueno no importa quería ver el diario eso es lo que quería hacer ahí está ahí está notas no objetos objetos claves no tenemos nada guardar y configuración configuración vamos a ver qué tenemos ventana música ambiente efectos ya está todo el volumen normalito bien 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 vamos a ver qué nos cuentan realmente necesito tener a este tonto con una carrera no con una correa ¿no crees? lo siento no estoy en ese tipo de cosas ja muy gracioso no te pierdas entendido no es que ya estamos perdidos pero olvídalo solo trata de quedarte cerca a ver qué nos dice ¿cómo se ve? no muy bien para ser honesto no creo que esto sea algo que pueda arreglarlo rápido tal vez solo tendremos que salir y conseguir ayuda fastidio ¿verdad? a ver de acuerdo está oscureciendo así que vamos a agruparnos no sé sobre ustedes chicos pero yo estoy bastante cansado por haber manejado todo el día así que me voy a dormir descansaremos dentro del auto hasta que salga el sol y entonces saldremos y conseguiremos ayuda ¿entendido? suena como un plan ¿no debería alguien quedarse a vigilar? ya sabes en caso de que algún animal salvaje aparezca yo vigilaré ¿lo harás? confiable como siempre ¿no es así? no como cierto gordo y retardado que nos hizo perder perdernos y tener un choque que podríamos habernos matado a todos lo que sea lo jodidamente entiendo lo que sea lo jodidamente entiendo deja de trotármelo bueno lo que pasa generalmente me trago cuando estoy leyendo no es algo muy extraño eso pero usan palabras de otros lugares como eso de patata o no sé bien quién hizo la traducción de qué país era pero son diferentes formas de usar las palabras entonces por eso también es que muchas veces me termino confundiendo deja de frotármelo o sea que le está frotando bueno no vamos a aclarar eso están solos en el bosque tuvieron un accidente y qué sé yo bueno vamos a suponer que es bastante normal para ellos están todos listos para entrar tienes razón cuanto antes entremos mejor vamos movámonos cambiaremos turnos cada par de horas nota 1 añadida al diario que no hay nada en el diario ah ahora sí apareció tengo que mantener vigilancia para asegurarme que nada más salga mal listo en guardia vamos a ver nada por aquí nada por allá bueno muy bien ya puede salir alguno bueno tengo que ir a dormir bueno mierda me dejan en este lugar no debería alejarme pero este personaje parece que quiere hacer eso así que vamos a ver qué fue eso alguien está llorando bueno se le acortó la velocidad ahí se fue automáticamente a una velocidad no muy buena pero se fue automáticamente qué demonios qué es quién eres esto es lo que yo quería preguntar estás atada a ese árbol es una chica parece puedes ayudarme a sacarme esto mis muñecas están esposadas detrás de mi espalda con cadenas mi nombre es elaine 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 podría llegar a ser Aiden ¿quién te hizo esto? mi no mi ex novio me hizo esto no puedo creer que me solo me atara sí dice así eso no lo leí mal yo no puedo creer que me solo me atara y me dejara aquí para morir pero tengo pero supongo que todos cometemos errores ¿no es así? no me gusta eso de andar trabándome mientras estoy leyendo pero bueno tampoco me gusta andar editando todas las palabras o todas las partes que me equivoco cortándolas así que quedará así mil disculpas por eso ¿puedes sacarlo? bueno definitivamente no seré capaz de sacarte la cadena con mis manos desnudas vine aquí con un grupo de amigos pero tuvimos un percance y terminamos varados aquí por el momento iré a despertarlos así pueden darme una mano espera aquí ¿de acuerdo? volveré lo prometo gracias te lo agradezco tanto si hay algo que puedo hacer para pagarte luego puedes contar conmigo te debo una sí eso suena bien para mí vuelve pronto persona Elaine añadido al diario entrada 2 vamos a mirar ahí está notas 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 entradas personas ah por eso tenía que hacer hacia los costados con razón no me aparecía nada chocamos en el medio del bosque tenemos a Zach para ocultarlo de esto de nuevo encontré a una chica atada en un árbol ella dice que su nombre es Elaine y lo otro es Hyden ese sería yo Barrett lo conozco desde la escuela media Z la clase de persona seria y decisiva Zach tipo energético le gusta tomar riesgo Elaine una joven mujer con los pies en la tierra con los pies en la tierra y atada a un árbol vamos a ver oigan levántense levántense caray Hayden que sucede viste un oso necesito que todos salgan del coche vamos hay alguien ahí afuera que necesita nuestra ayuda alguien quien es alguien aguanta un minuto así que hay alguien ahí arriba si ella está atada a un árbol tiene algo que pueda cortarla fuera de ahí tienen algo que pueda cortarla fuera de ahí si nuevamente está mal escrito esto tienen algo para cortar la cadena y poder sacarla podría acceder mejor me parece tienen algo que pueda cortarlo fuera de ahí mierda no trajimos mucho en serio ni siquiera un cuchillo nadie de acuerdo bien ya se nos ocurrirá algo solo síganme seguro vamos seguidme ajá qué poder que poder que tengo siganme vamos vamos era por este lugar por aquí por aquí por aquí son medios lentos ahí está bueno estamos todos aquí ¿cómo te mantienes? estoy bien gracias ¿estos son tus amigos? sí lo son encantado de conocerte Hayden ¿qué necesitas? ahora que pienso sobre eso ¿podría haber algo que podamos usar en la guantera? aquí están las llaves ve a revisarlo seguro llave del auto vamos a ver entonces la guantera de acuerdo ¿qué estoy buscando? supongo que solo tenía mis esperanzas altas parece que tendremos que hacer esto de la forma difícil cualquier forma eso es tiempo de ir bueno 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 vamos a grabarlo nuevamente por las dudas aunque pensándolo creo no estoy seguro puede que falle creo que ya Jack hizo la traducción del juego y las traducciones que hace las hace bien así que no sé si es algún problema de interpretación o como les digo ayer de diferentes países posiblemente la forma de usar las palabras haga que me confunda y me parezca que está mal escrito o mal expresado o algo por el estilo oigan corten eso ¿qué está pasando? nada ¿encontraste algo en el auto? no no lo hice ¿qué sucedió? solo estamos revisando si está herida en algún lado no no estabas trataste de tocarme oye tómalo con calma no te toqué solo quería saber si tenías alguna herida por cierto decidimos que voy a reemplazarte en el próximo turno me quedaré vigilando aquí y asegurándome que ella esté bien el resto puede ir al dormir al auto yo mantendré vigilancia sé que tú ya estabas pero discutimos dije que yo seguiré vigilando ok no hay necesidad de ponerse tan defensivo tú puedes vigilar esta noche hablaremos las cosas en la mañana y también mis disculpas porque nuevamente ando algo resfriado por el hecho de tener que andar mucho tiempo en el sol pero bueno si me escuchan algo rara la voz ya saben por qué es lo siento esos chicos pueden ser una molestia a veces y no hacen las decisiones más brillantes así que trata de no estar muy enojada con ellos no debieron tratarte así me crees sobre ellos es bastante horrible cuando lo dices abiertamente pero sí no creo que quisieran hacer algún daño pero tú ya tienes suficiente de qué preocuparte trataré de hacerlos entrar en razón mañana gracias eres un buen chico eso es una buena crianza para ti cuánto tiempo has estado atorrada aquí atorrada dice no lo sé tal vez seis horas más o menos para ser honesta ya que como había abandonado la esperanza hace no mucho tiempo estaba muy agotada para estar feliz cuando vi a otra persona eso es entendible de todas formas tu novio ex novio tu ex novio puso un esfuerzo real en esa cadena esa cosa no está saliendo a menos que tengamos una sierra adecuada o algo o algo peor escenario trataremos de improvisar si no conseguimos ayuda para entonces sí oye cuál es tu nombre por cierto mi nombre es es Aiden bueno ya que estamos aquí por un rato ¿te importaría si tenemos una charla hasta que salga el sol? ¿charla? ¿sobre qué? no lo sé lo que sea me estoy poniendo un poco inquieto por lo que voy a dar vueltas por un rato ¿no te importa? adelante no sé por qué no quiso ponerse a hablar con la chica ¿está bien si pregunto cómo las cosas se pusieron así de malas? está bien no estoy muy segura de lo que iba por su cabeza pero por alguna razón él pensó que estaba lo estaba engañando quiero decir hasta hoy y estaba perfectamente bien no sentí como si hubiera algo mal con él pero es aterrador ¿no es así? ¿crees que tiene una idea general de cómo es alguien y dejas ese sentimiento acumularse por años y años y un día tu imagen mental de repente se parte porque esa persona empieza a actuar fuera de carácter pero no es fuera de carácter cuando esa parte de ellos emerge podría darte cuenta que así es como siempre ha sido ¿estás bien? solo pensaba sobre lo que dijiste no pienses muy duro en eso es mejor en esta forma trataré de no hacerlo ¿sobre qué más quieres hablar? ¿tienes algún pasatiempo? no mucho toco el violín salgo y juego baloncesto de vez en cuando y tengo una bastante fea adicción a los videojuegos interesante siéntate creo que tendremos mucho sobre qué hablar esperemos que no sea alguna especie de demonio o algo por el estilo y por eso la hayan dejado encerrada o mejor dicho atada a un árbol pero si no es eso parece una chica bastante amistosa bastante interesante no probablemente debería ir a verificar con los otros vamos a ver qué le podemos decir está profundamente dormido sería dormida vamos a ver qué cuentan los otros chicos nuestros compañeros oh Aiden que sucede bajé a ver cómo estaban chicos a dónde fueron los demás por cierto Seth y Barres dirigieron el camino principal para ver si pueden conseguir algún auto que pare si hay alguno peor escenario tendremos que caminar probablemente mañana pero es un poco de tramo podríamos estar mejor sentándonos quietos y esperando ayuda cuánto tiempo van a estar ahí afuera por la mayor parte del día supongo nosotros estamos aquí solo para ver el auto cómo están está haciendo la chica está profundamente dormida su nombre es Elaine por cierto durmiendo bien de acuerdo oye ¿quieres ayudar a iniciar una fogata? todavía es de mañana sí pero no queremos estar fuera en el bosque recolectando leña cuando se ponga oscuro podríamos esperar hasta la tarde pero creo que es mejor si la terminamos temprano iré a recoger algo de hierba luego para tener un lugar donde hacer la fogata ¿por qué no hurgas alrededor hacia el sur y ves si puedes encontrar madera? trae un par de haces sí de haces nunca escuché un par de haces salvo las cartas pero no creo que se refiera a eso bueno vamos a cambiarlo trae un par de ramas pero no vayas muy lejos ¿de acuerdo? seguro ¿y este dónde se va? creo que nos quiere sacar la chica y la quiere conquistar no, no, no no, va mal va mal andate a buscar la leña pondremos el fuego aquí arriba así Layne también puede estar cálida bueno no era lo que pensaba así que está bien vamos a ver dónde tendríamos que buscar la leña bueno igualmente ya llevo 26 minutos así que voy a cortar el gameplay espero que les haya gustado esta primera parte perdón por mis errores y también perdón por mi voz pero bueno espero que les haya gustado como les decía y lo voy a continuar voy a ver si lo puedo hacer en un día o si no lo antes posible o guardarlo y subirlo todo junto no sé lo voy a decidir espero que les haya gustado como les decía y les dejo mis saludos espero que anden muy bien hasta luego gente